Con la participación de más de 90 atletas que les gusta el billar en el segundo torneo de bola 9, lugar donde fue el punto de encuentro de los amantes de esta disciplina deportiva. Durante más de cinco horas las habilidades y destrezas de los atletas fueron la clave y estrategia de los juegos donde cada segundo que pasaba el error cometido era fatal, costándole la eliminación al atleta que tendría la oportunidad en otro torneo convocado. La hora de las finales llegaron, los ánimos se dispusieron a estar atentos mientras los párpados y pupilas fijas no querían perderse el juego aplicado en cada tiro. En este segundo torneo de billar bola 9, resultó campeón Eliezer García, segundo lugar para Jimmy Gómez y el tercer peldaño fue para Francisco Taylor. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua.